Cultural Explosion Porque te quiero, te amo Hago todo por tu amor Te entrego en mi corazón Oh babe, I need you I love you I will do anything for your love Oh baby, don't let me go Eres como el techo que a mi vida ha llegado A mi no me dejes, quítate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Entregue mi amor, porque yo te quiero Amor, no me dejes, quítate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Entregue mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres lo más bello que a mi vida ha llegado A mi no me dejes, quítate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Entregue mi amor, porque yo te quiero Amor, no me dejes, quítate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Entregue mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres mi deseo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! Andres, llenos, 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 llenos Y os peticiones, llenos, llenos y llenos Eres como un ángel que cae del cielo Que entregue mi amor, porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres Cultural Revolution Empecemos Gracias Dele a los buenos días Para Juan y Cristina, la cultural explosion La historia El objetivo Más 어� Q-V Vá-u 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 Vá 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 ¡Gracias!